Leyenda colombiana, la patasola, es una narración popular en la región andina, denominada así por tener una sola pierna. Este personaje mitológico, representativo del folclore colombiano, ha dado lugar a diferentes narraciones según el sitio. Es el temor de leñadores y caminantes que se adentran en el bosque. Su origen es desconocido, aunque puede verse como una posible narración inventada con el fin de transmitir el terror a las personas infieles. En esta versión extendida de la leyenda, la patasola era una mujer que para las consecuencias de cometer una traición amorosa. Aquí te lo cuento. Cuenta la leyenda que la patasola era una mujer joven y hermosa. Estaba casada y tenía tres hijos con un campesino. El cual trabajaba sin descanso en la hacienda de un importante señor. Este se obsesionó en conocer a una mujer y pronto se fijó en la patasola. En la ausencia del campesino, el dueño de la hacienda coqueteaba con la mujer de este. Cuando unos vecinos se percataron de lo sucedido, alertaron al campesino. Este sorprendió a su esposa con su patrón y enfurecido cortó una de sus piernas a su esposa. Dicen que el alma de esta mujer deambula por sierras, caminos y campos. Se ve como una mujer muy bella que se transforma en un mustro con ojos rojos cuando ha conseguido atraer a alguien. Sígueme para más contenido. Sígueme para más contenido.